Música Así como la cerveza, la espuma desaparece, tan solo en varios meses ella cambió, baby, de tristeza Puede ser que con cerveza, grito por su abandono, fue por una cerveza que la doreina puso en su trono Música Así como la cerveza, la espuma desaparece, tan solo en cuestión de meses ella cambió, baby, de tristeza Por eso es que con cerveza, grito por su abandono, fue por una cerveza que la doreina puso en su trono Música Si la cerveza la trajo a mi, para que alegrara mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, también llorara saber mis penas Música Si la cerveza la trajo a mi, para que alegrara mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, también llorara saber mis penas Música Si la cerveza la trajo a mi, para que alegrara mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, también llorara saber mis penas Si la cerveza la trajo a mi, para que alegrara mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, también llorara saber mis penas Música 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 Mirar el corazón, mi alborosa El de los ojos de los me tiene loca El de los ojos de los me tiene loca El de los ojos de los me tiene loca El de los ojos de los me tiene loca El de los ojos de los me tiene clase Y mío tú serás, me gusta mucho, me gusta mucho, porque Dios te va, no seré tuya, y mío tú serás. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás, que hay mucho que me gusta y lo que me gusta, pero con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Y mío tú serás, me gusta mucho, yo seré tuya, y lo tengo que lograr. Y con mi amor llegas, te va, no es libre, no es la esperanza que te hagas tomar. Tú me gusta, te hace tiempo, y mucho tiempo atrás. Tú me gusta, te hace tiempo, me gusta mucho, porque Dios te va, no es libre, 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 no es libre. Tú me gusta, te hace tiempo, porque Dios te va, no es libre, 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 no es libre.